Desandando No voy por la vida Rodando sin parar Todo va camino abajo Y nadie, nadie, nadie me podrá salvar Y no me importa salvarme Si ya todo lo perdí Volver a mirar a otros ojos Igualitos aquellos ojos Causante de mi sufrir Imposible mejor sigo rodando Rodando sin parar Sé que en una vuelta de estas Mi vida he de terminar Y si yo moriré con mi pena Atado a este gran dolor Pero no he visto otros ojos Que brillen con tanto fulgor Como aquellos ojos lindos Que hoy me niegan Su calor Y si yo moriré con mi pena Desandando Voy por la vida Y si yo moriré con mi vida Rodando sin parar Comigo Y si yo moriré con mi vida